Bueno y pues seguimos en Sin Carreta y vamos a tocar un tema del que hemos venido hablando, dando pinceladas y es el Sistema General de Participaciones. Esta semana en el Congreso de la República se aprobó, pero pues además de eso, pues queremos que la gente entienda porque qué es el Sistema General de Participaciones. Primero tiene un nombre rarísimo, pero Paula Bolívar, usted estuvo muy pendiente de esa discusión, ya nos había explicado algunas cosas, así que vamos a ver y vamos a explicarle a las personas en qué consiste eso y qué fue lo que se aprobó. Aquí en W Sin Carreta les explicamos el polémico proyecto de ley que ya tiene un nombre bien difícil y es la modificación al Sistema General de Participaciones, que es el mecanismo a través del cual el Gobierno Nacional desembolsa los recursos para la ejecución tanto en gobernaciones, en municipios. Pues lo que quiere hacer este proyecto de ley es que se aumente del 21% al 39,5%, pero cuál es el argumento que están entregando los ponentes de este importante proyecto de ley que ya pasó su sexto debate en el Congreso, que regiones como el Chocó, que tienen muchísimas problemáticas sociales como inseguridad, pobreza extrema, falta de acceso a servicios públicos, a servicios básicos, reciban los recursos necesarios para poder invertir en estas problemáticas sociales. Pero quiero que entendamos y hagamos un ejemplo de qué estamos hablando, de cuánto sería el aumento. Por ejemplo, si hoy el Chocó recibe unos recursos, digamos, recibe 210 mil pesos, si se aprueba este proyecto de ley pasaría a recibir 200, 395 mil pesos, que sería ese aumento del 21% al 39,5%. Pero ahora vámonos con los números reales. Y es que según la vigencia de hoy, de este año, 2024, son 70 billones de pesos que se destinan justamente a ese desembolso en las regiones. Pues si hacemos el aumento del porcentaje, quedaría en 131 billones de pesos. Pero hay varios economistas que están muy preocupados por este proyecto de ley. Dicen que no alcanzarían los recursos para desembolsar a los diferentes departamentos y municipios en toda Colombia. Hablan de una deuda aproximada del 70% que sería insostenible. Asegurarían que caería la inversión en temas como la infraestructura, que normalmente suele hacerse desde aquí, desde el gobierno central. No sería un tema descentralizado. Y por supuesto, están muy preocupados por el tema de la transparencia en el manejo de estos recursos. Bueno, de momento, Joana, nos vamos con un tema bien importante. Y es justamente la facturación electrónica en los servicios públicos. Y es por eso que a esta hora saludamos al director de la DIAN. Director, gracias por estar en W Sin Carreta. Él es Jairo Villabona. Gracias. Y bueno, explíquenos qué tan complicado para un ciudadano de a pie va a ser poder pagar los servicios públicos con facturación electrónica. Buenos días, Paula, Joana. En realidad, no se trata tanto de los servicios públicos, sino es en general de la facturación electrónica. Y pues, ese es un poco el tema que me habían propuesto para hablar, y es hablar en general de la facturación electrónica. Porque los servicios públicos solo son una parte de los mecanismos que se va a hacer la facturación electrónica. La facturación electrónica tiene dos modalidades. Una es la factura electrónica como tal, y otra son los documentos electrónicos equivalentes. Dentro de estos documentos electrónicos equivalentes están los servicios públicos. Pero pues, esa es una de las modalidades. Sin embargo, pues, a mí me gustaría dar un contexto sobre la facturación electrónica y que las personas entiendan la importancia de la facturación electrónica. Digamos que en Colombia, Colombia no es un país que recaude tantos impuestos como se dice. Cuando uno escucha generalmente muchos comentarios en los medios de comunicación, la gente dice, no, es que me voy a ir de Colombia porque Colombia es uno de los países donde más se paga impuestos en el mundo. La verdad es que no. Colombia es uno de los países que menos recaudo de impuestos tiene con relación al PIB. Eso se llama la carga fiscal. Y cuando uno mira cuánto recauda Colombia con relación a lo que produce su economía, solo recauda el 15.3%. Países como Chile recaudan el 19.6%. Entonces, nuestro país recauda muy pocos impuestos. Nosotros, hay una alta evasión. La evasión en Colombia se dice que es de más de 100 billones de pesos. Y lo que se pretende con esta facturación electrónica... No, 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 pero di... Sí. Dime, dime. Dime. ¿Escucho? Quisiera que nos aclarara un poco el tema de los servicios públicos, porque hay una confusión, digamos, en la ciudadanía, de si es solo la factura electrónica o estos servicios públicos se van a poder pagar de esta manera. Entonces, sí quisiera que nos hiciera esa claridad. No, no hay ningún problema. Lo que les explicaba al principio, hay dos mecanismos. La factura electrónica que cuando voy a un comercio, identifican con la cédula, el NID, el nombre y el correo. Y hay otros que son los documentos equivalentes. El primero más conocido es el POS. Es como cuando usted va a un supermercado. Y es importante aclararle eso para que lo entiendan. Cuando van a un supermercado, el supermercado le exige, le saca un tiquete. Eso es, digamos, ese es un documento equivalente porque no es una factura. En ese caso del comercio, el supermercado sí tiene que ir identificada a la persona. Pero ya en casos como los servicios públicos, simplemente las empresas de servicios públicos son las que tienen que emitir las facturas y tienen que remitirlas a la DIAN. Entonces, en ese caso, pues no ha identificado una cédula de la persona ni esa información. En la DIAN nosotros la vamos a recibir identificado con la cédula de la persona o de la empresa. Es simplemente las empresas son las que tienen que enviar toda la información de los recibos que están generando electrónicamente a la DIAN. Eso es lo que pasa. Sí, director, aprovechamos que lo tenemos acá en W sin carreta justamente para preguntarle cómo avanza el tema de la facturación electrónica. En su momento, cuando se empezó a implementar, pues hubo muchísimas quejas por parte de los pequeños empresarios, principalmente porque decían no, es que me toca contratar quien me suba las facturas y una serie de eventos. ¿Ustedes ya pudieron mejorar este sistema en la DIAN de facturación electrónica, especialmente para las MIPIMES? Sí, mira, decir algo que es importante, no solo las quejas, sino la importancia de la factura. Nosotros vivimos de los impuestos, o sea, si la DIAN no recauda los impuestos, no hay país. Entonces, aquí en Colombia toca crear una conciencia sobre ese tema, y es que todo el mundo debería generar la factura electrónica. Los pequeños negocios, la DIAN saca un software que es gratuito en donde ellos pueden facturar a través de ese software, o sea, eso realmente para ellos no tiene ningún costo. Entonces, eso sí se puede hacer, pero todas las personas debemos ser conscientes y nosotros hemos hecho unas campañas en la calle donde estamos educando a las personas para que exijan la factura electrónica. La factura electrónica no es una opción, o sea, el comerciante no le puede decir a usted si le da o no le da factura electrónica, tiene que dársela, porque es obligatorio. Y nosotros como ciudadanos debemos tener esa cultura de exijir siempre la factura electrónica, porque con eso es que damos los servicios de educación, salud, de infraestructura y todos los programas sociales, de lo contrario no podemos. Director, hablemos del recaudo, porque se habló mucho de que la DIAN obviamente tenía un déficit que no se iba a lograr ese recaudo que estaba establecido y que se había puesto como meta. ¿Cómo vamos? ¿Sí se va a lograr ese recaudo que se había propuesto la DIAN hacer? O sea, ¿se logró, se superó? Bueno, lo que pasa es que hay varios factores, y eso lo hemos explicado ampliamente en muchos medios de comunicación, y es que cuando se hizo el presupuesto y cuando se proyectaron los ingresos para este año, se estimaron unos recursos que estaban incluidos en ese recaudo. Por ejemplo, estaban 10 billones de pesos que iban para arbitramentos, no estaba contemplado, por ejemplo, la deducibilidad de las regalías que la Corte sentenció, y eso afectó el recaudo en casi 6 billones, ahí solo van 16 billones de pesos en recaudo que no se podía conseguir. Y otro punto importante, que lo hemos explicado también ampliamente, es que gran parte de los impuestos de este año se recogieron el año pasado, porque hubo unos anticipos muy altos y unas retenciones muy altas. ¿Eso qué significa? Que el recaudo del año 2023 es de los mejores recaudos que se han producido, pero en parte con relación a esto, porque las retenciones eran demasiado altas y los anticipos eran demasiado altos también. Entonces, gran parte de los impuestos que se tenían que recoger este año, prácticamente se recogieron casi desde el año anterior. Pues es Jairo Villabona, director de la DIAN aquí en W Sin Carreta, explicándonos esta importante información sobre la facturación electrónica. Muchas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.